Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver los elementos que tenemos para trabajar con las fotos en RAW, en Ubuntu, es decir, en bruto. Como se consiguen directamente de la cámara digital sin comprimir, antes del revelado digital que se llama. Cada marca tiene un formato. Yo he conseguido tener estas fotos que veis aquí, son en RAW y normalmente no se vería la miniatura. Pero gracias a... Qué curioso, me acerco y sé... Gracias a un plugin de la Tareao, puedo ver las thumbnails de las fotografías. Pero ahora se ven muy pequeñas. He instalado un plugin para ver los thumbnails, pero... Se ve que con control aumentan. A ver... Así. Vale, ya está. Pues vamos a ver las herramientas que hay en Ubuntu para trabajar con fotos en RAW. Porque Jim, por ejemplo, no las puede abrir. Jim necesita un complemento, que es el primero que vamos a ver, que se llama UFRAW. UFRAW. Esta foto está en RAW. Son fotos pesadas. Son fotos para trabajar con ellas. En las gamas de colores, de luz, de todo tipo de factores. Este programa es el complemento que tiene Jim para trabajar con fotos en RAW. UFRAW. Luego un programa muy bueno que tenemos en Ubuntu para trabajar con fotos en RAW. Es Dark Table. Este es un clásico. Para trabajar con las fotos en bruto. Es muy completo. Tiene muchos plugins. Tiene aquí un histograma, que simplemente modificando el histograma, cambia las características de la foto. Este es el cuarto oscuro. Vamos, tienes muchas opciones. Pero tenemos más. Tenemos RAW Editor. Vamos a verlo por encima. Ahora es que estoy más metido con el tema de la fotografía porque he abierto un canal solo de GIMP. Y estoy trabajando en él. UFRAW. Se abre otra vez UFRAW. Hay otro que se llama RAW Studio. Que también está bien. Es más simple que Dark Table, pero también tiene una interfaz más sencillita. Estas fotos, como podéis, por ejemplo, están hechas con una Olympus E500 simple. Eso es que, pues aparte está en propia foto. Y no sé. Pero esto no los pone para ver el peso de la foto. Porque la media son 10 megas por foto, para que os hagáis una idea. Y no es que sean fotos espectaculares. La verdad es que estas fotos me ha costado conseguirlas. Y la verdad me parecen bastante malas y son de estudio. Es decir, las fotos en RAW se venden porque son de profesionales. Lo normal es encontrarlas ya... Esto se llama revelado digital. Lo normal es encontrar fotos ya comprimidas y trabajadas en JPG. Que es el formato RAW Therapy, otro programa para trabajar en RAW. Más sencillito. Como os decía, lo normal es encontrar las fotos en RAW, en JPG. Ya trabajadas, filtradas y preparadas para su exposición en internet. Este es más sencillito el programa, pero también podemos trabajar con el RAW Therapy. Estos están todos en el centro de software. Pero ya os digo que estas en concreto, no sé si es porque son gratis, pero me parecen bastante malillas. Y luego Shotwell, que es un programa muy sencillo, pero que trabaja con fotos en RAW. Tiene opciones básicas como girar, recortar, enderezar, ojos rojos, ajuste, mejorar... Pero trabaja en RAW, cosa que no todos los programas pueden decirlo. Y también trabaja en RAW... ¿Veis todas estas fotos son en RAW? Esta ya no. Esta es una PNG. Las conozco en la colección ya de memoria. Pero lo que os digo, me parecen fotos bastante malas. Mira esta, esta es que la modelo es feísima encima. Con todos mis respetos, pero... Digicamp, en teoría, podría abrir fotos en RAW, pero no me funciona. No sé por qué. Voy a intentarlo. Ya os he enseñado los más importantes. Voy a ver si encuentro Digicamp. Digicamp, porque Digicamp sí que trabaja con fotos en RAW. Y se pueden editar. Pero abriéndolo como se debe abrir. Es decir, indicándole la... Voy a probarlo. Indicándole la librería. No me abre las fotografías. Añadir colección. Imágenes. Le indico la carpeta de imágenes. No ha sido posible añadir una colección para las rutas siguientes. No me reconoce la ruta. No sé por qué. Aquí vuelvo a indicárselo. Preferencias. Añadir colección. Imágenes. debería importarlas pero no sale ninguna foto y tengo un montón el caso que le doy luego a abrir en administrador de archivos me las abre con Ufrau pero la JPG tampoco la JPG sí pero las abre aquí, en este visor no me las abre en la colección no sé, algo estaré haciendo mal porque en teoría aquí debían verse todas las las miniaturas importar borrar álbum nuevo abrir me la abre en este visor las fotos que tengo pero no me la abre en miniaturas no me la abre en miniaturas en teoría digicam a ver, voy a abrir la mesa de luz a ver si me deja arrastrando abrir alguna imagen no no me deja no me deja voy a probar con una JPG nada algo le pasa a digicam porque en teoría porque en teoría es compatible con los formatos RAW pero esta atravesa el programa no quiere funcionar pues ya lo digo subiré menos vídeos ahora porque estoy trabajando en ese proyecto de un canal solo para Gimp estoy con los primeros episodios y este pues lo atenderé más de tarde en tarde un saludo y hasta el próximo vídeo amigos gracias 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 gracias